Los Caballeros del Zodiano Un Guerrero, vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Venga a sus partes y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Sencerá, siempre lucharán Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, que tenga sus pasas al final ¿Dios guerrero? Solo eres basura del norte de Europa ¡Qué mala suerte tuviste al encontrarte conmigo! Ronda 1, a luchar ¡Maldición! ¡Gran presión al diente! ¡Sí! ¡Ondo de naves! ¡No te muevas! ¡Sí! ¡Tú congelado! ¡Desaparece! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Gran presión al diente! ¡Mala suerte! ¡Muere! ¡Gran presión al diente! ¡Sí! ¡A πουah! ¡Gran presión al diente! ¡Maldición! ¡Oro del valle! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sacado! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mala suerte! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Te enterraré yo mismo! ¡No te pierdas! ¡Muere! 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 ¡No te muevas! ¡Ronda dos! ¡A luchar! ¡Gran presión al diente! ¡Mala suerte! ¡Chica! ¡No te muevas! ¡Ambres! ¡No te muevas! ¡Ambres! ¡Ambres! ¡Muere! ¡Mala suerte! ¡Chica! ¡Ambres! ¡Maldición! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ambres! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Universo venido! ¡Muere! 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 ¡Muele! 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 ¡Mala suerte! ¡Muele! 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 ¡Mala suerte! ¡No me muevas! ¡Onda, chárez! ¡Yi-há! ¡Mala suerte! ¡Oro del baño de sangre! ¡Onda, chárez! ¡Otro que queda marcado para morir! ¡Mala suerte! ¡Oga! ¡Sí! ¡Muele! ¡Ganador! ¡Muele!